Mis amigos, continuamos con Toque de Queba hasta las 6 de la tarde y libre circulación hasta las 9 de la noche. Sin embargo, los restaurantes, los bares, tienen ley seca a las 3 de la tarde. Usted no va a un restaurante, a un bar, a compartir o a socializar para tragarse el almuerzo, el brunch. Usted va a tomarse una copita de vino, un digestivo. Si lo cerramos a las 3 y usted llegó a la 1 a almorzar, el negocio simplemente cerró a las 3 de la tarde. Sin embargo, en un espacio público, en un balneario, en una playa, te llevas la bebida hasta las 6 y circulas con ella hasta las 9 de la noche. El restaurante paga camarero, paga cocinero, paga mochila, los jóvenes que limpian el parqueador, la servilleta, la lencería y paga tarifa eléctrica, TCS y nómina. No quieren subsidio, simplemente dejémoslo trabajar.